EL DORADO EN EL AMAZONAS Fernando Bermúdez Ardila No terminaba de recorrer el espacio anegado y empezaba a perder las esperanzas cuando lo sintió moviéndose más impetuosamente que antes. Ya no hablaba. Lo reacomodó en sus hombros y vio que había perdido la movilidad para sostenerse por sí mismo y se resbalaba. Lo sostuvo fuertemente. Alejandro gritó. ¡Una fogata! ¡Humo! Miraron hacia las copas de los árboles y vieron de dónde procedía. Bruno buscó una ruta entre la vegetación y Alejandro lo siguió. Cuando llegaron al lugar, una mujer de avanzada edad atizaba la hoguera. Miró a Bruno con instigación y le indicó dónde debía dejar a Jorge Iván. Se desplazó hacia el enfermo y trajo consigo un ramillete de hojillas de diversos tonos y formas en una desgastada jícara. Le hizo algunas preguntas a Bruno mientras ungía el líquido contenido en la olla. No se percibía cambio alguno. Seguía inconsciente. Un hombre adulto entonaba un canto mientras la matrona lo enjuagaba. Jorge Iván seguía sin movimiento y Bruno debió mantenerlo sentado con sus propias manos. Estaba muy débil. Bruno buscó a Alejandro y no lo encontró. A los pocos minutos lo vio arribar al caserío. Observaba a los indígenas en torno suyo. Intentaba hablar con ellos pero no recibía su atención. El gato vomitaba y volvió a sacudirse imparablemente. La indígena le explicó a Bruno que las ánimas de la naturaleza se habían ensañado con él pero que sortearían la situación. Ubicaron a Jorge Iván en un rudimentario cobertizo donde penetraba un hilo de luz. En una esquina hervía una olla. Alejandro y Bruno lo miraban sin inmutar palabra. Cuando la indígena se acercó a Alejandro éste le dijo. Quería agradecerle su atención por la salud de mi amigo. No sé qué pudo haber pasado. De repente se desmayó. Empezó a temblar y no supimos más. Bruno lo cargó y frotó sobre su frente algunas plantas. Realmente estoy angustiado. Es mi amigo incondicional, casi mi hermano. Sin voltear a mirarlo, la indígena susurró. Tiempo, mucho tiempo. No fácil. Alejandro continuó. Ahora que recuerdo, no creo que él se hiciera aplicar las vacunas. Debí haberle insistido más. Él no me escucha. Es un niño malcriado. Un adulto infantilizado. Ahora está enfermo y me afecta considerablemente. La indígena no le prestó atención y lo dejó hablando solo. Jorge Iván continuó bajo los cuidados de la anciana. Ella conocía lo suficientemente bien los recursos botánicos y zoológicos de su hábitat. Desempeñaba el rol de partera y de curandera. Le explicaba a Bruno que el vínculo con la naturaleza se había perdido. Que trataría de recomponerlo. Jorge Iván continuaba padeciendo las secuelas de la picadura del mosquito. Ahora tenía diarrea y no podía detenerla. Su cuerpo era un lamentable debacle entre el efluvio bucal y rectal. Simultáneamente toleraba las violentas convulsiones. Ni la fiebre ni el escalofrío lo abandonaban. Las mujeres de la comunidad entonaban cantos similares a murmullos y lo empapaban con un extraño líquido pardusco. La sustancia estaba saturada con cientos de hojitas rojas, verdes y café. Caía con dificultad sobre el cuerpo de Jorge Iván como si se tratase de brea. Una niña indígena, nieta de la matrona, sostenía agua en una vasija de barro y lo miraba como a un animal herido. La anciana le indicaba cuántas gotas de agua debía colocar sobre la cabeza de Jorge Iván y la otra indígena ungía el cuerpo con un líquido rojizo. Al poco tiempo el vómito y la deyección se redujeron. Una indígena trajo consigo un enorme mantón y lo envolvió para tratar de controlar el escalofrío y las convulsiones. Ubicaron un hervidero cerca del chinchorro y en este cientos de hojitas humeantes que expelían un extraño aroma. Jorge Iván permanecía envuelto. Su cabeza inclinada daba la impresión de querer desprenderse en cualquier momento. Mientras las indígenas continuaban entonando cantos alrededor, la curandera le colocaba diferentes sustancias en la frente, en los brazos, en las piernas, en el ombligo, detrás de los oídos y en el cuello. La anciana desalojó al grupo del aposento y cuando se quedó sola lo ungió con un líquido verdusco aceitoso extraído del árbol de la vida. Lo envolvió aún más y se retiró. Cuando salió Alejandro le preguntó cómo estaba Jorge Iván. Humey respondió y se retiró. En lengua ticuna, bien. La matrona y la mayoría de los habitantes de la aldea por lo general hablaban en lengua ticuna porque la confluencia lingüística en ese territorio en aquel momento se asemejaba a la confusión tras la fallida construcción de la torre de Babel. Los indígenas habían aprendido vocablos de otras lenguas amazónicas para establecer vínculos de amistad con las distintas comunidades y lograr sobrevivir ante la desterritorialización. La mayoría de los indígenas tarareaban el español y una que otra palabra en portugués e inglés, lo que resulta casi increíble. Trató de observarlo por una rendija del cuarto pero un indígena lo movió. Permaneció con Bruno cerca de los demás indígenas. Allí estuvo hasta cuando la matrona les indicó el lugar donde podrían dormir. Solamente espero que se recupere pronto si es que en realidad tiene malaria. Si no, tendrá que quedarse aquí. No perderé más tiempo. Replicaba Alejandro. Bruno escuchaba estupefacto. Se ubicaron en cada chinchorro y cuando el sueño empezaba a vencerlos, una indígena les ofreció algunas viandas. ¿Ustedes son metipas? Patiti. Es un placer estar en sus territorios y en su compañía. No lo puedo creer. Pensé que los habían exterminado al expulsarlos de su territorio. Bruno dejó de escucharlo en cuanto vio el banquete dispuesto con potes de carne de mono, de pato, de paují, de tucán y muchos huevos de caimán y de tortuga. Alejandro se sorprendió con la cantidad de indígenas alrededor de la hoguera. Una indígena le ofreció un néctar dulce y espumoso. Se sentó cerca de Alejandro y de Bruno y les contó que todos pertenecían a la misma familia consanguínea, pero que no habían vivido en la misma aldea desde siempre, que estaban aterrorizados por quienes habían robado sus tierras. Lloraban y evocaban los árboles de platanillo, las piñuelas y las guamas, reemplazadas por cultivos de caucho o coca. Bastante compungida les contó cómo dos de sus familiares habían sido asesinados a sangre fría por negarse a trabajar como raspachines. No confiar. Matan, matan, matan. Bruno y Alejandro se recuperaban del cansancio de los últimos días con la comida. La última ocasión había sido con Inia y durante el difícil desplazamiento sólo habían podido conseguir unos cuantos huevos de tortuga y pequeñas porciones de carne de ave que Bruno cazó con maestría y agilidad. Les ofrecieron extractos de tapioca, jarabe dulce elaborado con la resina de su árbol de la vida, el mismo con el cual habían elaborado el concentrado para curar a Jorge Iván. Después de comer fueron a los chinchorros y se acostaron a dormir cubriéndose con sendos mantones. Jorge Iván seguía enfermo en el cuartito. Por primera vez, los tres dormían profundamente. En la madrugada, los primeros visos de luz se pusieron a través de las rendijas de la maloca. Bruno fue el primero en despertarse y ayudó a cazar y a pescar. Alejandro se despabiló lentamente. Permaneció en la hamaca un corto tiempo y preguntó por un lugar donde refrescarse. Un niño indígena le indicó dónde estaba el caño. Arribaron y Alejandro se arrojó sin pensarlo con la misma ropa que había recorrido la selva durante los últimos meses, con la que había dormido, con la que estaba vestido. Cuando sintió la fuerza del agua en su piel, evocó sus entrenamientos infantiles, los campeonatos y los paseos a la hacienda familiar. El niño gritó, ¡Pirañas! Alejandro no lo escuchó y continuó nadando. El niño se cubrió sus ojos con las manos para no ver cómo lo devoraban. A los pocos minutos salió del caño sin que nadie lograra explicarse cómo había sobrevivido. Emprendieron el camino de regreso y se encontró con Bruno. —¿No te imaginas el caño donde un niño me llevó? Bruno lo interrumpió para preguntarle por Jorge Iván. —No sé. Lo olvidé por completo. ¿No te digo que estaba en el caño? La matrona estaba en el cuartito cuando Jorge Iván trataba de abrir los ojos. Bruno, con un dejo de felicidad, le preguntó. —¿Está usted bien? ¿Por qué? Fue bruscamente interrumpido por Alejandro. —Amigo, no sabes cuánto me alegra verte bien. ¿Cómo te sientes? —Mejórate de una vez. No sabes cuántas cosas nos estamos perdiendo por estar esperándote. Con gran dificultad, Jorge Iván abrió los ojos para ver a Bruno. Vomitó de nuevo. Perdió más de diez libras que, sumados a su contextura delgada, lo hacían ver aún más demacrado. El tono amarillento de su piel estaba más acentuado y no pudo articular ninguna palabra. La matrona le dijo a Alejandro que él necesitaba descansar más, mientras ungía una sustancia aceitosa en su frente y pronunciaba algunas palabras en su lengua. Alejandro y Bruno fueron invitados por la matrona a parajes cercanos al hábitat de la comunidad, menos agrestes que la selva que habían conocido. Bebieron dulces resinas fermentadas y vieron cazar monos de diversas especies, los cuales, una vez muertos, eran amarrados en las patas y cargados. Alejandro se horrorizó con el manojo de monos y Bruno le recordó cuál había sido su comida el día anterior. Escuchaban miles de indefinibles e indescriptibles sonidos selváticos, desconocidos para Alejandro y evocadores para Bruno. Alejandro entabló amistad con la matrona e intentó preguntarle por los agustinianos y mayas. La anciana no prestó atención a sus interminables cuestionamientos. Él, ofuscado, le susurró a Bruno. —No creo que no sepa. Probablemente no le permitan hablar. —¿Quiénes? —preguntó Bruno. Alejandro se silenció y Bruno olvidó el asunto. Al volver a la aldea visitaron a Jorge Iván. Alejandro se solazó con su parcial recuperación porque ya hablaba, aunque con dificultad. Jorge Iván vio a Bruno y sonrió esforzadamente. Le dolían los huesos, la mandíbula y el estómago. Jorge Iván observó el lugar y fijó su atención en unos conos alargados que colgaban de las paredes. —¿Qué son? —selbatanas, pacas a aves. Jorge Iván intentó sentarse, pero su cuerpo aún estaba muy débil y no resistió. —No se mueva —le dijo Bruno preocupado. —Quisiera ver afuera. ¿Cómo llegamos aquí? Bruno le contaba cómo habían llegado a la aldea, cuando Jorge Iván vio a Alejandro y éste se dirigió a él. —¡Gato, amigo! ¡Cuánto me alegra verte así de recuperado! —Claro. —¿Percibo un tono irónico? —No. La matrona ingresó al cuarto para aplicarle otras infusiones. —Amare yegueguere, en lengua carijona. —¿Cómo está, amigo? —¿Qué es? —preguntó Alejandro. —Gue, otra resina. —Menura, achiote. Jorge Iván obviamente no entendía el idioma. Sólo sintió escalofrío, volviéndose a mover agitanamente. Alejandro insinuó que plantas y aceites no estaban sirviendo a la recuperación de Jorge Iván. —Ayuka y amo Foucault. —Él está enfermo. Adiós. Lo único que entendieron es que debían salir del cuarto. Bruno se retiró. Alejandro permaneció allí cuestionando la labor de la matrona, no por irrespeto a sus creencias, sino por la carencia de razones científicas para creer en su resultado. Le preguntó a Bruno. —¿Te parece cordial el comportamiento de la matrona? Reconozco que nos está ayudando, pero se está pasando de insolente. Bruno no respondió. —¿La selva te ensordeció? —No, señor. No habló más y permaneció en una esquina de la maloca. Afuera vio a un indígena con unas cerbatanas al hombro y lo siguió. Alejandro se fue tras ellos, pero no los alcanzó. Permaneció solo el resto del día. Absorto miraba a la comunidad detallando cada uno de sus movimientos y reacciones. Veía a los niños correteando ruidosamente, a las mujeres amamantando a sus bebés y a otras preparando la comida con los alimentos que los hombres traían consigo. Vio cómo los micos, que aún estaban vivos, eran desnucados y agregados al inmenso puchero. Nadie le hablaba, pero sentía miradas furtivas desde las sombras. Se sintió solo y se inquietó. Pensó en Jorge Iván. —Lo único que faltaba es que me culpe de su enfermedad. Sería injusto que lo hiciera. Yo le di otra alternativa. Cuando aceptó venir, le pregunté por sus vacunas y no le importó. Él escogió, no lo obligué. Que asuman las consecuencias. Después del atardecer arribaron Bruno y el indígena. Traían aves en bultitos y en la espalda una mochila con hortalizas. Bruno y él conversaban animadamente sin notar el desencanto de Alejandro, quien lo miraba furiosamente. Pensó que lo buscaría, pero se equivocó. Bruno continuó con el indígena, ayudándolo en las actividades de la maloca y en la siembra, recolección y preparación de los alimentos. La amistad entre la comunidad y el baquiano era más sólida de lo que Alejandro veía. Por momentos parecía uno más de ellos. Alejandro siguió esperando pasivamente. Una hermosa indígena, hija de la matrona y quien la sucedería en su rol como partera y curandera. Cruzó enfrente de él, pero Alejandro no fue capaz de hablarle. Admiró en silencio su hermosura y sus bonitos rasgos. —Seño, debe ayuda a la aldea. Usted debelía ser amable, ella muy brava. La matrona les hizo una seña de que podían ver a Jorge Iván. Estaba más repuesto. Sus frases eran más coherentes, pero su tonalidad amarillenta y la debilidad de sus piernas, brazos, cara y espalda continuaban. Permaneció acostado. No pudo comer lo que la matrona le trajo. Ella le indicó a Alejandro y a Bruno dónde estaba su comida. Mientras comían, Alejandro se quejaba. Si el gato comenzara a comer de nuevo e hiciera el intento de hacerlo por sí solo, estaría otra vez repuesto y lleno de energía para continuar la travesía. Siento profundamente en mi corazón que estamos a punto de lograr algo. —¿Por qué? —No sé explicarlo. ¿Nunca has tenido presentimientos? Bruno no entendió exactamente lo que quería decir, así que no respondió. Cuando terminaron de comer, permanecieron junto a la hoguera durante un lapso muy corto y se fueron a dormir. Bruno le sugirió que agradeciera por los alimentos y se disculpara con la matrona. Alejandro no le prestó interés y realizó un gesto casi despectivo que le restó importancia a la sugerencia de Bruno. Luego reconoció que no había sido respetuosa su actitud. Se desconoció a sí mismo por un momento. Sabía que una matrona no podía tratarse de esa manera, que en ella se reposaba la herencia ancestral de la aldea, las tradiciones, las leyendas, los conocimientos botánicos, zoológicos y gastronómicos. Bruno no quiso ofender. Bruno lo miró absorto sin dar crédito a sus palabras. No le respondió sino que se apartó. Recogió las vasijas de barro y las llevó a la cocina. En cuanto volvió, Alejandro le solicitó que intercediera ante la matrona, pero no la encontraron. Sin haber hablado con ella, se fueron a dormir. La noche pasó tan velozmente que cuando Bruno despertó en la madrugada, se asombró al no hallar a Alejandro a su lado. Lo encontró junto a Jorge Iván, viendo cómo dormía. —Seño, se levantó temprano. Quise ver cómo sigue el gato. Me preocupa seguir aquí perdiendo el tiempo. Justo esta mañana recordé que podríamos ubicarnos fabricando una brújula rudimentaria. Solo necesitaremos una aguja inmantada, algo de agua cristalina y un pequeño contenedor. —¿Aguja inmantada? ¿Usted tiene? —Por supuesto. Mirando en lo que quedaba de sus pertenencias, recordó que las perdió con las maletas. —Como tú lograste acercarte tanto y ser amigo de la gente de aquí, ¿podrías pedirles nos ayuden con algo similar? Bruno respiró profundo y no musitó. Jorge Iván, ligeramente despierto, lo cuestionó. —¿Cómo pretendes encontrar una aguja aquí? —¿Ya estás bien? —interrogó Alejandro. —Algo. Necesito ejercitar las piernas. No las puedo mover. Casi no las siento. Al tratar de incorporarse, Bruno acudió en su ayuda. Se levantó y se sostuvo por un segundo antes de caer estrepitosamente al suelo. Estaba tan frágil como un recién nacido. No pudo dar ni un paso. Para infortunio de Alejandro no se recuperaba con la velocidad que él añoraba. —¿Así que aún no? —Debes poner de tu parte, tratar de mover las piernas en la cama. Que los músculos no sigan entumeciéndose, porque así nunca te vas a mejorar y nunca vamos a continuar. ¿No ves? Tu fiebre por encontrar lo que no se te ha perdido. Los tales agustinianos y mayas. ¿Te tienen loco y ahora, ciego? Si te incomoda tanto, puedo quedarme aquí. Estoy seguro que la matrona no se rehusaría a aceptarme dentro de su comunidad. Podría aprender a sobrevivir en la selva y a vivir con ellos. Así dejaría de entorpecer tu proyecto. —¿De dónde sacas eso? Jorge Iván no respondió y desvió la mirada. Alejandro le explicó. —¿Cómo puedes pensar eso? Sabes que eres mi amigo y si estoy aquí es porque espero que te recuperes. Tuve miedo de perderte. ¿Ahora haces falsos reclamos? ¿O es que aún deliras? No quisiste ni te esforzaste por ponerte las vacunas, aun cuando te insistí y recordé varias veces. La matrona ingresó al cuarto y les comunicó que si pensaban quedarse por más tiempo, debían colaborar con las actividades de la aldea, como Bruno había hecho los días anteriores. Alejandro sería el responsable de cazar los monos y de preparar las cervatanas para la caza de las aves, fundamental para la supervivencia de la comunidad. Implicaba acciones silenciosas, certeras, absoluto control sobre los movimientos corporales y gran astucia. Si él fallaba, la comunidad pasaría hambre. Él debía ubicarse agazapado debajo de un árbol, observando por largo tiempo los movimientos de los monos aulladores, y para atraer su atención debía imitar sus sonidos. Debía permanecer en silencio e inmóvil sin que las picaduras de los cientos de insectos lo perturbasen. A Bruno le asignó la recolección de hortalizas y la siembra del huerto. A Jorge Iván no le asignó ninguna tarea porque aún estaba muy débil. Esto se me está saliendo de las manos. Planeé este proyecto con el fin de hallar las culturas perdidas del imperio maya y San Agustín en el Amazonas, y ahora soy oficialmente el cazamicos de la aldea. Murmuró molesto para sí mismo sin dejar de reconocer que quería aprender algo de las costumbres indígenas como una aventura más, no como una responsabilidad asfixiante, opresiva y humillante. Para Alejandro, el trabajo material estaba muy lejos de su alcance, pues se consideraba por encima de todo y mucho más de este tipo de labores. Las habilidades académicas e investigativas de Alejandro contrastaban radicalmente con su capacidad para asumir tareas prácticas, como las asignadas por la matrona. Su arsenal de conocimientos teóricos colisionaba con su escasa habituación ante las tareas. Era capaz de explicar minuciosamente la idiosincrasia de la comunidad, las características de la selva húmeda tropical, la importancia de los ritos y de los legados selváticos, pero no cazaba ni un mico. Los días pasaban lentamente. Bruno cumplía exitosamente con la labor asignada. Una vez que recogía y organizaba el huerto, volvía a sembrar guama, piñuela y platanillo. Escogía adecuadamente los venenos, preparaba con destreza las cerbatanas y los dardos para que los indígenas cazaran las aves. Alejandro no mejoraba con el tiempo. Era ruidoso y alertaba a los animales antes de tiempo. Rompía las ramas antes que los mismos monos. Lo único que aprendió fue a escoger plantas venenosas y a soplar las cerbatanas. Cuando lograba acercarse para cogerlos con las manos, recibía dolorosos mordiscos. Mientras Bruno era cada día más adiestrado en una labor cotidiana diferente, Alejandro era avergonzado y relevado con más frecuencia. La matrona reconoció la situación y optó por no esperar que él aprendiera la técnica, sino que envió a alguien más a hacerla y a Alejandro le asignó tareas menos complicadas, como atizar la candela, mullir el puchero y cuidar a los niños. Alejandro estaba atormentado porque sus conocimientos no tenían utilidad alguna en la aldea ni en la selva. Nada que intentase hacer funcionaba. Cuando debió cuidar a los niños, lo seguían por un rato, pero después preferían jugar con Jorge Iván, cuyo rostro felino les agradaba. Un par de ocasiones debió ayudar a Bruno con la recolección de la miel y de la resina dulce. El resultado fue aún peor, pues las abejas lo picaron y él derramó la resina dulce recolectada, obligando a la comunidad a no consumirla durante más de un mes. Su carencia de destrezas incomodaba cada vez más a la comunidad patiti, pues cada uno tenía funciones inapelables que cumplir. La vida de la comunidad entera dependía del rol de la matrona. Ella propendía por la organización interna y externa de la aldea. Cuidaba que cada miembro cumpliera el rol asignado, consiguiera los alimentos, obtuvieran la fibra para construir y ampliar las malocas a medida que la familia crecía, y acopiar la fibra de palma para hacer las hamacas. Ella dirigía desde la organización del huerto, la cacería de aves, micos y peces, hasta la curación de las enfermedades. Alejandro estaba atormentado porque sus conocimientos no tenían utilidad. La vida en la selva era sumamente difícil. Las poblaciones indígenas no solo debían luchar por sobrevivir ante ellas, su madre biológica, sino que debían tolerar amenazas más implacables y menos maternales como los invasores y usurpadores, que no reconocían la fragilidad de su ecosistema, ni su potencial biológico, ni su rol en la conservación de la vida del planeta. Aquellos que la mutilaban hasta convertirla en un demoledor y abrasivo cultivo más grande que muchos países europeos. Los mismos que habían convertido su fuente hídrica principal en un depósito disoluto de desechos de la asesina industria productora de narcóticos y de estupefacientes. Ellos, con sus hachas y con sus sierras metálicas, tan aniquiladoras y criminales como ellos mismos, fueron desterritorializando cruentamente a cada antiguo habitante hasta hacinarlos con un remanente de recursos casi imperceptibles. Muchos ancianos de la comunidad no pudieron soportar el brutal desplazamiento y fallecieron, desapareciendo con ellos la memoria ancestral e histórica de su comunidad. Alejandro conversaba con Jorge Iván y le reclamaba que el problema no era su enfermedad, sino su falta de voluntad para reestablecerse. Prefería la comodidad a continuar con la travesía. Estaban perdiendo tiempo valioso. —Los niños me cuentan que no cazas ni un mico —señaló burlonamente Jorge Iván. —¿Los niños? —Claro. Cuando juego con ellos, mi fabuloso éxito no se remite solamente a las mujeres. También los niños me adoran. —¿Sabes? Me asombra que cada vez hablan mejor el español. Siempre ha sido bueno enseñando. Alejandro se retiró del cuarto con algo de satisfacción. Aun cuando sabía que era el más improductivo del lugar, se sentía halagado porque su única habilidad en este sitio estaba dando frutos. Enseñar su idioma a quienes no lo sabían y mejorarlo a quienes lo manejaban. La matrona se cansó de su fracaso como cazador, pero alabó su habilidad para enseñar. Ella no quería inculcarles otros parámetros lingüísticos, pero reconocía que si hablaban la lengua del invasor, su vida se facilitaría. Gracias a esto, la antipatía entre ella y Alejandro se reducía.